La Guardia Civil detuvo a una persona e intervino 2.797 kilos de hachís que iban ocultos en un doble fondo de un vehículo. Fue en el puerto de Algeciras donde los agentes de la Guardia Civil registraron un furgón que procedía de Tánger. También descubrieron un mecanismo de ocultación de la placa de matrícula válida por otra falsificada a través de un interruptor que se encontraba en la cabina del conductor.